Hablemos ahora de que sigue estando relacionado un poco Ferca y Frida Sofía, ¿en qué se relacionan? Ah, caray. En Cristian Estrada, expareja de ambas, ¿no? En su momento, pues... Están muy guapos en Cristian o qué, sí, ¿no? Es galán, es galán. Pues sí, está chulo, pero se acuerda que se andaban hasta peleando, que oye, que tú, que yo... Ferca lo que hizo, perdón, Frida Sofía fue lo que hizo, no fue pelear por el hombre, no. Ella le advirtió a Ferca de lo que ella le había sabido a Cristian Estrada. Y Ferca en su momento dijo, no, no le creyó, estamos felices. ¿Y ahora qué? Pasó el tiempo y entonces, pues, como que ahora le dice, ay, amiga, tenías razón, ¿no? Pero entonces ahí crean empatía. Amiga, 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 amiga. Hace cuenta. O sea, bueno, no, lo de amiga lo puse yo, pero me refiero como que sí hubo más empatía con el tiempo. Dijo, bueno, pues sí, Frida en su momento, pues yo creí que hablaba desde el odio, los celos o Beto a saber y hoy la entiendo. También, pues, ellas han denunciado violencia de diferente tipo, pero, pues, por esta parte crean mayor empatía. No nada más eso, porque Ferca dice que hasta le gustaría grabar algo con la Chiquis, pues yo no sabía que cantaba. ¿Cuál de las dos? La Chiquis Rivera. María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, aseguró que no descarta la idea de realizar un dueto musical. Lo Chiquis Rivera. Ay, ojalá la Chiquis quisiese conmigo, ¿no? No, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Porque dije, mira, ella es abeja reina, ¿no? Y yo soy, este, Leona Reina. Oye, con permiso, estaría padrísimo hacer una cuestión. Y ahora, como está muy de moda lo regional, pues yo dije, no me voy a quedar atrás. Hice unas fotos y la verdad la ataquí, porque yo la admiro muchísimo y me encantó esa canción y la puse. ¿Por qué es esto? Es que sigan hablando, ¿no? Y mientras más ladren, ¿no? ¿A poco no, hermana? ¿A poco no? Eso es súper sensual. Claro, y toqueteándonos y todo. Abeja reina, abeja leona, estoy tan lista. Imagínense el reino animal, cómo se pone. ¡Ándale! La actriz afirmó tener muchas similitudes con la hija de la fallecida diva de la banda. Es empoderarnos como seres humanos y saber quién eres. Y a mí, de verdad, he tenido un chorro de cosas y cosas terribles en la vida, dolores, fracasos. Pero la vida sigue. Y si tú te sigues plantando como eres y eres orgullosa de quién eres, de dónde vienes. Y yo veo a las chiquis también, no le han regalado nada. Y a mí tampoco. Y todo te cuesta. Y te van a seguir tumbando, porque eso es lo único que quieren. Y entonces, ahí es donde te pones a prueba de qué estás hecha. Entonces, chiquis, yo te amo. Estoy muy lista para ese. Finalmente, Ferca se solidarizó con Frida Sofía con las acusaciones que realizó la hija de Alejandra Guzmán en contra de su abuelo Enrique Guzmán, ahora que el rockero ha estado envuelto en la polémica. Está fuertísima esa situación. No tengo el placer de conocerla, la verdad. Y es muy complicado hablar de esos temas, ¿no? Pero viendo lo que ella declaró en su momento, alzando la voz de esta situación incómoda y viendo lo que acaba de pasar también con Enrique Guzmán, es bastante complicado. Lo único que yo sí te voy a decir, no como en su caso, sino con mi caso como víctima de algún momento que yo he tenido, víctima de violencia, porque lo he vivido. Solo no dudemos de la palabra de una mujer. Please. Y ojo, de un hombre también. No dudemos en el momento que tenemos que alzar la voz cuando decimos, he sido violentada por esto y por esto y por esto. Ya las autoridades, o Dios, no importa que le... O sea, no tenemos por qué llegar al momento de lo tienes que comprobar, pero creamos, por algo pasan las cosas y por algo la gente alza la voz. Entonces, yo sí creo que en su momento algo sucedió. Ni tú ni yo vamos a saber la verdad, pero hay que confiar en esas personas. Muy desafortunados, ¿no? Ahorita que mencionas las comentarios. Híjole, no voy a decir ningún comentario. Muy desafortunado, la verdad. Desafortunado. Es que todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo podemos opinar, pero yo no sabía que cantaba... Ferca. Ferca. No, pues es que como que fue guasa. Ahí te va a pasar broma. Pues el tema es que ella subió unas fotografías en Instagram y taguió la canción, como ya lo explico, la canción de Chiquis, Abeja Reina. Entonces, de ahí la pregunta, ¿no? Y, ay, ¿qué onda con la Chiquis? Sí, es que yo la admiro mucho. Ahora que está de moda el regional mexicano, pues hagamos algo juntas y hasta que unas cosas sensuales de toqueteo dijo que sí le entraba. Ah, sí, porque le dicen, oye, te animarías, una cosa más. Sí, con toqueteo y toda la cosa. Ay, mi Ferca. Y luego yo veía al José López nomás viendo, pelando el ojo. Dijo, ah, caray. Ay, Dios mío. Bueno, está bien. Me gusta porque esta venta. ¿Oía? Pues estaba ahí al lado, me supongo que sí. Sí, ahí estaba a un ladito, estaba oyendo las declaraciones. Ahora, me gusta porque ella es Leona Reina, ya deja Reina, la jungla ya se está armando ahí. ¿Leona Reina será? ¿Leona o Leona, no? Mamá Leona o Leona Reina. Esto dijo Leona Reina. Leona Reina. O sea, yo creo que ella ya se quiso meter a como diera lugar. Caminador. O sea, cantas, no, no canto. Pero me quiero meter. Chiquis ha mejorado mucho. Chiquis no cantaba cuando empezó. Ah, bueno, es que también. No, yo hablo de Ferca. Chiquis seguramente. Y mira, y aprovecho para decir que Chiquis no empezó cantando como canta ahora, canta mejor Chiquis. Sí, y además. Entonces Ferca también a lo mejor puede mejorar. Seguramente, seguramente ha de cantar mejor ya hace mucho tiempo que no lo escucho. Yo la escuché en vivo y sí dije, ay, han servido las clases muy bien. ¿Verdad que se ha mejorado? Y la presencia en el escenario y demás bastante bien en los premios de la radio, que tenía una participación importante y lo sacó adelante. Y ahora, si Ferca quisiese cantar, pues le mueven ahí a la maquinita, ¿no? ¿Pero hace cuánto fue eso? ¿Un año? ¿Un año? Yo también andaba ahí. ¿Radio? ¿Año y medio? ¿Cómo un año más o menos? O sea, que ahorita estar todavía mejor. ¿Y qué más? No, si esto no es como lo indiré. Dos horas, cuarenta, luego dos horas, una hora treinta y ocho, una hora y media, veinte minutos cuando llegue a la Ciudad de México. Ay, no, ojalá que no. No, no, ojalá que no.